Estoy poniendo en tus manos grandes bendiciones y poderosas promesas. Estoy bendiciendo tus finanzas. Te haré prosperar de tal manera que serás libre de todas tus deudas. Te levantaré y te bendeciré tanto que los envidiosos te verán y ya no te reconocerán. Tengo aquí en mi palabra el consejo valioso para que crezca tu sabiduría y se extienda tu inteligencia. Para que de aquí en adelante tomes decisiones sabias y no caigas en las trampas que el enemigo esconde en tu camino. En todo momento recuerda que también soy tu amigo. Mi más grande anhelo es que me tengas más confianza que a cualquier otra persona en el universo. Te lleno con mucha fuerza y abro tus ojos para que puedas ver la traición de esos que están conspirando contra ti a tus espaldas. No te tocará la mano de quien intenta lastimarte. En mis manos te guardo. Mis ángeles te rodean. Te protejo de todo mal. Destruyo los planes de los malvados y de todos los que intentan derribarte. Por eso he visto a tus enemigos tan enojados. Sus planes están siendo destruidos cada vez que vienen a atacarte. No les tengas miedo porque los derribaré uno por uno. Sigue tu vida con tranquilidad en la certeza de que estoy contigo. No vas a temer porque yo te protejo y te cuido. Tus hijos están a salvo en mis manos. Y todos los planes del enemigo para atacarlos ya han sido derrotados. Estoy vigilando los pasos de cada uno de tus hijos para que no tropiecen y estén seguros siempre en mis brazos. Debes seguir orando y doblando tus rodillas todos los días. Porque así aumentará tu fe y verás mi mano poderosa trayendo cambios y grandes soluciones a todas estas cosas que te preocupan. Vive con la seguridad de que todo estará bien. Y da firmes pasos para llegar al maravilloso lugar donde quieres estar. Ve con alegría y con una sonrisa difundiendo mi palabra, mi luz y mi amor porque esto dejará confundido al enemigo. Y hará que estas personas que intentan hacerte daño se den por vencido y te pidan perdón. Eres mi elegido y no dejaré que te derroten. Pueden intentarlo, pero serás testigo de que todos ellos avergonzados serán. Desecha la negatividad y que tus labios hablen palabras de fe y esperanza. Afírmate mis promesas y no pierdas el alma por mentiras, calumnias, insultos o noticias falsas. Tú puedes llegar muy lejos a ese lugar donde yo te quiero llevar. Pero pudieras quedarte estancado si le pones más atención y les crees a los que quieren guiarte a la oscuridad. Mi plan es que seas bendecido y que se cumpla en tu vida mi perfecto plan. Tómalo muy en serio, ya ha llegado el tiempo. Solamente tomado de mi mano podrás cumplir todos esos sueños. Pero si me sueltas y te alejas, derrotado serás. Y tú lo sabes bien, que alejado de mí nada puedes hacer. Yo quiero verte siempre en victoria. No vas a enfrentar vergüenza ni derrota. No vas a enfrentar vergüenza ni derrota. Pero tienes que permanecer bajo mi abrigo y mi protección. Van a venir muchas situaciones a tratar de distraerte. Pero mi espíritu guardará tu corazón para que no seas atacado por desánimo, confusión y depresión. Si en algún momento de tu vida te llegas a desanimar, toma un tiempo a solas y ven a platicar conmigo. Yo sé bien lo que te pasa. Pero quiero que te desahogues y que saques esos sentimientos de tu alma y los dejes ante mi altar. Voy a cambiar tu lamento en alegría, tu desánimo en felicidad y te llenaré de fortaleza. Quitaré de ti toda debilidad. Vamos a luchar juntos. Solo no estás. De eso puedes estar seguro. De eso puedes estar seguro. Y avanzar sin temor. Aunque por caminos de sombras tengas que atravesar. Eres valiente y a ti nada te asusta. Me agrada ver tu valentía y tu actitud de vencedor. Me gusta. Todas las victorias que hemos ganado juntos son una prueba de mi lealtad y de mi amor. Pero también me demuestran como sinceramente me has entregado tu corazón. Hay muchas cosas valiosas que en tus manos quiero entregar. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. Por eso una bendición mayor vendrá. Dame tu adoración y tu alabanza. En tu vida quiero tener siempre el primer lugar. Te voy a mostrar cosas maravillosas que nunca habías oído o visto antes. Y lo hago porque estás tomando en serio tu relación conmigo. Y así será de hoy en adelante. Estás entrando a una nueva tierra de abundancia sobrenatural. Elimina cualquier miedo de tu corazón y de tu mente. Yo te ayudo a triunfar. Te ayudaré a vencer. Si en mí puedes confiar. Yo te pregunto. ¿Crees en mis promesas? Tú me respondes. Te creo con todo mi corazón. Y escribes un fuerte Amén. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!